¿Qué es la política? Viviana Canosa, Marcelo Tinelli en la política me parece oportunista. La locutora opinó, sin filtro, sobre el conductor de Showmatch y su posible acercamiento político. Lee más, en la nota. Viviana Canosa se sumó a la lista de famosos que opinaron sobre la posible incursión de Marcelo Tinelli en la política. . La conductora opinó, sin filtro, Tinelli en la política me parece oportunista. Lo reconozco por su trabajo en la tele. . Me gustaría que el próximo presidente sea quien sea, sea alguien preparado. . El famoso por famoso no puede ser presidente, continuó Canosa. . Además se expresó en el ciclo radial por si las moscas. . Tal vez si arranca por Bolívar, arranca de abajo, se mete de a poco en política. Recién ahí puede ser. . . Por otro lado, habló de su regreso a la televisión con su nuevo programa Nada Personal y, también, explicó por qué ya no la seducen los temas de espectáculos. . 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 Tal vez si arranca por Bolívar, arranca de abajo, se mete de a poco en política. Recién ahí puede ser. . 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 La conductora opinó sin filtro, Tinelli en la política me parece oportunista. Lo reconozco por su trabajo en la tele. . . . Me gustaría que el próximo presidente sea quien sea, sea alguien preparado. . 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 ¿Qué pasa con Bolívar? Tal vez si arranca por Bolívar, arranca de abajo, se mete de a poco en política. Recién ahí puede ser. ¿Qué pasa con Bolívar? Por otro lado, habló de su regreso a la televisión con su nuevo programa Nada Personal y, también, explicó por qué ya no la seducen los temas de espectáculos. Yo ahora en el Zapping veo algo de espectáculos y me aburro, son un embole y pienso qué haría yo ahí. ¡Suscríbete al canal!